muy bien seguimos en de una hasta las 7 de la tarde acá del estudio de bazar nos vamos a meter con la segunda nota del día de hoy hoy espacio para emprendedores para emprendedoras y vamos a mostrar los laburos que hacen las producciones que hacen hace poco estaba mirando las redes de gente de acá de bazar vimos una producción de fotos con corset que estaba buenísima las cosas que vimos ahí dijimos queremos hablar con la gente que hace estas producciones y nos está acompañando nancy décima de ni santa ni diablo así es el emprendimiento que nos trae hoy para contarnos cómo estás nancy bien bien muy bien quiero que nos cuentes un poquito primero cómo nace vamos a lo histórico de cómo nace este emprendimiento de corset que vamos a mostrar ahora que vamos a charlar y bueno la idea o las ganas de empezar a hacer lo que es corsetería es porque saben la tenía hace tiempo atrás y con el tema de empezar a tener un poco actividad aflojando el tema de la pandemia esto durante la pandemia fue que arrancaste hacerlo o ya era un proyecto anterior era un proyecto anterior pero nunca lo había podido hacer digamos tomar un curso y perfeccionar lo que era corsetería bien cuando ya comenzamos un poquito más de actividad decido tomar un curso bien cuatrimestral donde solamente veía lo que era corsetería y empecé a hacer trabajos y antes de que terminara el curso me empezaron a consultar empecé a postear algunas imágenes ya te empezaron a pedir quiero un casamiento de un cumpleaños tengo claro uno de los trabajos primeros que tomé y que empecé tenía que ver con el tema de recreación recreación histórica a ver qué bueno eso sí que era que era hacia qué época iban y no recuerdo la época pero si tenía que ver un era un corsé no de ropa interior bien y con detalles de bordado tratando de asimilar bastante a lo que me estaban pidiendo bien me gustó el trabajo me gustó la idea y empecé y el tema es que yo no me sitúo solamente en un estilo bien trato de adaptarme a pedido claro claro la mayoría por ahí de los que no puede llegar a buscar o encontrar acá en la plata tiene el estilo definido y es esto claro nos digamos a este tipo de corset claro bien yo mi propuesta es adaptarme a distintos estilos pero la idea también de manejar el tema detalles de manejar talles reales claro eso está bueno te iba a preguntar por eso por el tema de los cuerpos de hoy toda una discusión general sobre lo que se muestra en la moda sobre los cuerpos sobre cuerpos que te lo muestran como cuerpos perfectos como el ideal y demás que dista mucho lo que es un cuerpo real y que en la moda muchas veces se encuentran con este problema de los talles que no corresponden a lo que dice la etiqueta a talles que son irreales para un cuerpo real como como se maneja vos respecto de eso trato de ponerle tanto pie tanto a un talle chico digamos un talle un poquito más más que se sienta cómoda la persona que lo use y no por ser un talle un poquito más grande o sea que no tenga que tener la misma elaboración al contrario tienen que ser todos igual todos parejos y es lo que yo trato de brindarle a cada una de las personas que se acerca mostrarle que es un trabajo parejo para todos igual sí sí está bueno porque además es eso uno por ella asocia la idea del corset como a achicar el cuerpo a que quede en un cuerpo ideal y en realidad no la idea del corset es como transmitir seguridad también que no pasa por cuanto más flaca o más flaco sea claro no solamente por ser este un talle chico es el único que va a llevar un corset y ni porque ser un talle grande al no no es brindarle la seguridad a cada uno y el gusto y el deseo lo pueden usar tanto como como una prenda de ropa interior o como de vestir claro yo eso no sabía hoy lo estamos viendo ahí con con la ley un poco la la el instagram que ahora lo vamos a estar mostrando ahí algo de la página que hay mucho de vestido no hay vestidos que lo llevan por afuera el corset ya se usa de manera interna yo siempre pensé que era interno y no veíamos ahí como ahí estamos viendo mira alguno algún vestido que se usa también por afuera ves es el que veíamos el de abajo el blanco es un vestido que ya tiene el corset por fuera no bueno ese es un trabajo ese fue un pedido un pedido de novia ajá mirá muy particular por eso por ser un corset negra o digamos claro una novia si un estilo muy particular y me encantó hacer todo está muy bueno si encantó hacerlo vos ya eras costurera te dedicabas a esto previamente tengo las nociones básicas fui a una escuela digamos donde nos enseñaban costura repostería tejido bordado bueno algunos de mis trabajos llevan bordado a mirar claro que también no es tan fácil encontrar bordado hoy en claro por lo general es son bordados a máquina claro yo me lo dedico a bordado a mano claro lleva otro trabajo sí 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 pero además tiene otra delicadeza y también vemos corset para hombre que la verdad yo tampoco sabía que soy muy malo enamorado todo esto pero desconocía que había corset para hombre sí son chalecos corset sí son es un estilo muy particular digamos que el hombre por ahí le cuesta más osarse a cambiar y usar otros estilos pero es bastante pedido y el tema de los talles por ejemplo el pedido se te hace con el talle de que por ejemplo yo te quiero pedir un chaleco corset para mí que tomo de referencia una remera para el talle o lo que lo si soy ese si soy en lo posible si la persona está cerca trató de hacerlo de tomar las medidas de hacer la medida eso la diferencia está buenísimo si no no la persona no está cerca bueno si tomamos una referencia medidas aproximadas bien pero bueno pero si no lo ideal es tomar la medida claro bien lo particular es de hacerlo por eso porque si no si uno va a cualquier otro lugar y lo compras en una tienda claro bien quiero mostrar un poquito acá lo que tenemos así contamos que son además que qué trabajo tienen bueno yo hago corset bajo gusto levantar un poquito para que se vea bien bueno y esto es lo que yo te mostraba son la misma calidad de trabajo distintos talles claro ajá bien sí sí está buenísimo porque y es claro es el mismo son el mismo pero son distintos talles es impresionante la delicadeza que tienen costa de la imagen la delicadeza que se ve en el laburo está buenísimo si se lo nota muy lindo y ese es lo que es corset ajá pero por eso digo muy delicados la verdad que muy muy lindo eso es para usar como ropa interior o sea abajo o arriba no esto ya como prenda como prenda esto como prenda perfecto estos esto por ejemplo este que es un poco más simple uno lo puede usar tanto de vestir como abajo por eso te da el juego de poder usarlo claro era de las dos formas bien y este que vemos acá abajo este vestir es hermoso que está buenísimo muy lindo claro eso para un vestido para incorporarlo un vestido un pantalón un pantalón de vestir claro claro eso las mujeres hoy en día buscamos también algo que sea práctico lo pueda seguir usando y combinando digamos no solamente un corset de fiesta claro si no sólo en el día a día sí claro o por ahí con algún otro evento digamos que no necesite tanto claro hoy decíamos también con la ley que también te mejora como el porte no como que estamos acostumbrados y acostumbrados estar así yo no le decía me veo en la cámara y estoy encorvado todo el tiempo y uno de estos corset o el chaleco que veíamos hoy te por lo menos te pone más erguido y te mejora la postura sí está bueno uno de los trabajos que hice fue para justamente un muchacho un novio es un chaleco corset y me decía siento que tengo una armadura claro a ese nivel a ese grado de sea si lo que pasa que la estructura como está armado sí y te ayuda claro en cuanto a las mujeres también te ayuda a relajar la columna claro la postura marcar la silueta si además es lo que hacemos hoy te genera la seguridad no como ya cuando estás parado de otro lugar o para de otro lugar y estás con una postura diferente te mejora también la seguridad ante las situaciones al estar en algún lugar si te estás casando si tenés un cumplir 15 años y estás en una situación en donde todo el mundo está los ojos puestos en voz y está bueno sentirse ahí como que te dé la seguridad de estar derecho derecha que tenés esa postura bien erguida eso está buenísimo más o menos cuánto tiempo de trabajo es así alguien te lo pide hoy cuánto tiempo un plazo de 10 días 10 días 10 días a veces un poquito menos pero es más o menos bien este por el tiempo que uno le dedica porque entre que buscas material claro este todas esas cosas vas llegando a una cuerda de los insumos está complicado el tema de los precios de o te varía mucho o podés más o menos mantener hay un trato en lo posible de mantener pero también vivimos una realidad es decir bueno donde hay que explicar y si hay que hacer un ajuste claro sí porque en 10 días acá cambiamos cinco ministros en 10 días tenés una así que te sube y te bajan los insumos trato más o menos de mantener pero bueno claro bueno hace poquito ahora con un comienzo digamos de mes tuve que hacer un ajuste porque si de hacía como seis meses que venía manteniendo el precio entonces no y el tema de los modelos vos tenés como un catálogo de modelos donde pueden pedir o alguien te puede decir yo quiero hacer esto 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 y esto la mayoría yo tengo la gente se guía por los trabajos que voy posteando pero la mayoría son sugerencias de los propios clientes entonces eso me gusta también porque claro viene con una propuesta y yo muy bueno a ver qué material podemos usar si me gusta cómo ir innovando si hay alguna pensado algo a futuro pues y bueno yo estoy con los corset para hombre para mujer si hay algo que tengas en vista como que te gustaría ser en extender un poco más lo que es la línea de corsetería para hombres ajá bien si por gastores es un chaleco hay otras cosas que se usan también bajo busto pero tiene que ver con la tela con con el diseño por ahí pero voy a tratar de extender y hacer un poquito más bien bueno vamos a estar ahí entonces también para poder promocionarlo y poder contarlo acá muchas gracias por haber venido todos los éxitos entonces con el emprendimiento buscan ahí ni santa ni diablo le escriben te pueden escribir por instagram para hacerlo los pedidos cualquier consulta así escriben ahí entonces siguen en las redes sociales le escriben ahí y tienen estas maravilloso esos maravillosos trabajos yo el del chaleco ojo voy a voy a ver si me compro ese para para no estar así es una cosa soy neurus cuando tiene adelante cámara así que quiero mejorar eso gracias por haber venido muchas gracias vamos a escuchar un poquito de música en el próximo bloque ya está facu acá vamos a estar hablando de cine vamos a estar hablando de santa evita la serie de natalia oreiro ahí por estar plaza ya venimos